Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver siete cosas que debes saber si quieres ser ilustrador. Cosas que, claro, uno cuando está estudiando, aprendiendo a dibujar, a ilustrar, pues dice no, yo quiero ser ilustrador, pero no sabes lo que te espera, no sabes lo que es el mundo real. Por supuesto está con nosotros Arganza, como ya es costumbre, ella ya tenía en paz con el canal. Venía con la cámara. Era una oferta y dije, la compro. Ahí está. Y nada, eso, vamos a ver siete cositas y vamos a charlar un poco acerca de ellas y de nuestra experiencia con todas estas cositas. Así que, pues directamente, la primera cosilla es, vas a tener que aceptar las críticas, muchas críticas, por todos lados. Incluso de tu madre, cuando, de tu madre la que más, casi. Pero mi mamá, no encuentro trabajo. Normal, no sirves para nada. Búscate un trabajo, de verdad. Búscate un trabajo, de verdad. No, sí, yo creo que es eso. Cuando uno está aprendiendo a dibujar, pues dice, ah, pues quiero ser ilustrador, mis trabajos seguro que les van a encantar a todo el mundo, seguro que, buah, esto encajaría genial para trabajar en una peli de Disney. Pues tú vas a la peli de Disney, te dicen, pero esto qué es, esto no sirve para nada. O esto cámbialo, o esto hazlo así. O en vez de cinco dedos, los personajes tienen que tener cuatro. ¿Por qué tiene cinco dedos? Esto es horrible, ¿no? Entonces, las críticas van a ser el pan de cada día. Sí, y además, cuanto más profesional sea el que te critica, más pupita te da. Más duele. Porque no, no, como que no se sienten así, que tienen que ser amables contigo, ¿no? Te lo dicen tal cual. Claro, te lo dicen así, como, pues mi abuela no opina igual. Y ya puedes estar llorando que te va a mirar encima de lo que te pasa. Si eres ilustrador, mucho, pero si eres concept artist, ya te puedes preparar para las críticas. Sí, sí, sí. Porque eso va a ser... Sí, pero hay una buena noticia y es que esto, sobre todo, duele al principio. A medida que te vas acostumbrando y vas viendo que es lo que hay, pues al final ya haces callo y pues ya te da lo mismo. Sí, y a lo mejor hasta aprendes de las críticas. A lo mejor. Que es algo que es algo mejor. Eso ya depende de cada uno, pero los hay que aprender. Algunos sí. Algunos sí. Los buenos. Vale, el segundo punto que tienes que saber es que tienes que aprender a venderte y a cobrar. A venderte, hablamos de temas de marketing, ¿vale? De cómo moverte en este mundillo y cómo encontrar clientes, cómo encontrar un curro, un sitio donde se requiera lo que tú sabes hacer. Y aprender a cobrar, a no, como decimos en mi casa, a no pagar por trabajar, sino a que si estás trabajando, pues te paguen ellos a ti, ¿no? Nada de coger trabajos, como dicen en el mundo editorial, trabajos pagados con cacahuetes o algo así, dicen. Eso no, ¿vale? O sea, si vas a hacer un trabajo que te va a llevar 50 horas, pues cóbralo en consecuencia. No cobres 300 euros porque haces cálculos y la hora, pues como que te sale regumal. Sí. Y superar la vergüenza, tío, a cobrar. Sí. Al principio da vergüenza cobrar, a todo el mundo le pasa. Es como que da miedo, ¿no? La gente es como, pero ¿por qué me van a pagar a mí y tal? O ¿cómo le voy a pedir 1.500 euros por un trabajo de 7 meses? Claro. Se van a pensar que me estoy aprovechando de ellos, ¿no? No, no, es que en 7 meses con 1.500 euros no pagas ni los autónomos. No, pero es verdad, tío, que da mucha vergüenza cobrar y yo creo que es porque como te tiras tantos años dibujando gratis para ti, el cambio ese, como no hay un contrato por medio, porque si firmas un contrato y te meten en una agencia de publicidad, entonces sí, te llega el dinero al banco y ya está, pero cuando tienes que llegar a un tío y decirle 500 euros, por esto, por este plátano que pegaba en un lienzo, es arte conceptual. Eso da... Bueno, a esos concretamente no les da tanto. Ya, no, eso es lo que pasa. Eso es lo que tienes para el borrón. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿vale? Que es un contrato puede ser tu mayor aliado. En este caso, porque te puede ayudar a no tener ese dolor al cobrar, pero también porque cuando tú haces un presupuesto para un cliente, en caso de que seas freelance, sobre todo, pues tienes que cubrirte las espaldas. ¿Por qué? Porque ese cliente te puede hacer todo lo que no te hayas imaginado en tu vida. O sea, puede ser una persona horrible o un tremendo hijo de... y hacerte la vida imposible y decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué un ser humano tiene que ser así, no? Eso te puede suceder. Te puede suceder que de repente esa persona, después de hacerte eso, desaparezca mágicamente y aparezca después de un año y te diga, oye, es que eres un incompetente, ¿por qué llevamos un año con esto y no sé qué y no se ha terminado? Es que claro, porque no me has escrito, no, porque es que no has hecho no sé qué, no, pues te voy a denunciar. Que no es broma, que es un caso real que conozco. Yo sí, yo conozco varios. Y no solo uno, uno de cuantos, es verdad. Sí. Lo mismo, si tú le pasas un presupuesto a alguien, a lo mejor tener en cuenta fechas de caducidad, porque un presupuesto hoy no es lo mismo que si esa persona te trae ese presupuesto dentro de un año y tú ahora estás, después de un año estás cobrando diez veces más. Entonces, ese presupuesto tiene fecha de caducidad de un mes. De aquí a un mes, esto no vale nada, ya sé, ¿verdad? Y el tema de los contratos es importante, el tema de pagos también, bien todo firmado, todas estas cosas. Hay que estudiarlo muy bien. Todos, lo que estás dispuesto a trabajar de más, modificaciones, número de modificaciones, eso, qué plazo tienes para entregar el trabajo y qué plazo tienen para pagarte, porque eso de los plazos también es de libre interpretación. Sí, o el cobrar la mitad por adelantado puede ser tu salvación en la vida, también. Muchos detallitos, de hecho es que se podría hacer un video entero, de detallitos a tener en cuenta para un contrato. Ya para video, sí. Pero eso, un contrato, aunque sea un contrato de voy a hacer esto y me vas a pagar esto, ya simplemente con eso ya te estás cubriendo mucho las espaldas. Sí. Vale, punto número cuatro. Tendrás que aprender a trabajar aunque no estés inspirado. Claro, esto es importante, porque claro, tú tienes que comer todos los días y para comer hay que tener dinero. Para tener dinero hay que trabajar. Así que no es esto de estar una semana que dices, ah, es que no me sale nada, bueno, voy a darme un paseo por la calle y ya veré si se me ocurre algo y te vas y vienes y te vas de fiestuqui por ahí y tal. No, no, aquí eso no vale. Aquí es, no es que estés inspirado, es que busca la inspiración donde sea. Debajo de las piedras. Y si no... Sí. Y eso pasa por organizarte bien, ¿eh? Porque, ¿sabes qué es lo malo de esto? Que cuando te dan trabajo como dos o tres días, vas con prisa y dices, uy, es que entrego el miércoles. Pero cuando tienes un trabajo de esos grandes que te dicen, dentro de dos meses tienes que entregar tú, ah, dos meses, y ahí estás el día de antes haciendo el trabajo de dos meses como puedes, que no es aconsejable. Como dice Paul, en la cueva sin dormir. En la cueva. Sí, así que hay que organizarse bien y trabajar todos los días. Lo de no estar inspirado es un cuento, tío. Sí, eso es... O sea, si tienes gripe, vale. Es la excusa. Ese día trabajas menos. Pero si no, no hay excusa. Sí, sí, sí. Hay que estar a toque siempre. Vale, el número 1, 2, 3, 4, 5 es... No pares de aprender, el mercado avanza y tú también tendrás que hacerlo. Y aquí te he apuntado cosas entre paréntesis. Y es que, por ejemplo, en el tema de la ilustración, sobre todo, yo sé, diseño de cosas para videojuegos, para pelis, animación y cosas así, pues ha ido evolucionando mucho y cada vez te piden más cosas de 3D, en algunos casos para cosas más realistas, a lo mejor cosas de photo basing, ¿no? De composición fotográfica con mezcla de ilustración o lo que sea. Te piden procesos muy rápidos para conseguir resultados muy rápidos, ¿no? Entonces, a lo mejor una ilustración que tú te tiras 17 horas, pues a ellos no les sirve. Quieren, pues eso, en caso de concept art, pues diferentes conceptos, diferentes ilustraciones muy rápidas para poder tener variedad de abanico para elegir lo que sea. Entonces, el mercado evoluciona y tú tienes que evolucionar con él y aprender a adaptarte y eso, esto es una cosa que a la gente no le gusta nada. Sí. Porque es como, si yo ya sé hacer esto, ¿por qué tengo que aprender? Porque si no sirves para lo que necesita la humanidad, pues te quedas fuera. Sí, yo además creo que un artista tiene que buscar la inspiración en la reinvención, ¿no? O sea, porque la gente que sé, yo esa mentalidad de funcionario no la entiendo mucho. Si tú quieres ser funcionario, pues haz una oposición y te metes a un funcionario, ¿no? Y harás siempre lo mismo, poco. Y ya está. Pero si eres un artista, tienes que vender, a menos que tengas ya pasta heredada, que es el caso de muchos. Que hay muchos casos. Que, bueno, pues vas a tener que reinvertarte. Y es que el no querer experimentar, es que no lo consigo en el mundo del arte. O sea, aunque estés haciendo lo mismo, pero por lo menos buscar nuevas técnicas, buscar nuevos aspectos en tu obra, no sé, es la evolución de los artistas que se ve en la mayoría. Pero hacer siempre lo mismo, y eso incluye dibujar siempre a Goku en la misma pose, eso no... para un artista es la muerte, ¿eh? Sí, sí. Y cada vez más, claro. Totalmente. Así que hay que estar al día y aprender. Vale, el punto número 6 es encuentra tu sitio. Tienes que encontrar tu sitio. ¿A qué me refiero con esto en tema de ilustración? Pues que hay muchos mundos, está la ilustración editorial, la ilustración, pues de... ¿Cómo se llama esto? De cine, de... Sí, de... Cartelería. Cartelería. Está, pues eso, diseño para un tema de videojuegos, para animación, hay cómic, hay cien mil variaciones dentro del mundo de la ilustración, y cada una, pues tiene sus cosas, y tienes que encontrar cuál es la que se adapta a ti, porque no por ser ilustrador puedes estar en todas. A ver, habrá el que pueda, pero no es lo fácil, ya te lo digo. O sea, tienes que tener 17 millones de estilos diferentes y saber moverte por todos esos mundos diferentes. Entonces, encuentra un sitio y ve a saco con ese sitio, conoce esa industria, adapta tu estilo, o si tu estilo tiende hacia eso, pues ya sabes para dónde tienes que tirar, ¿no? Y métete, métete en esa industria sabiendo a nivel de mercado, a nivel de lo que se mueve, pues que encajas ahí y aprenda a moverte. Sí. Encuentra tu sitio. Y no sé qué estaba diciendo, que estaba relacionado con el siguiente punto, pero bueno, lo digo a pelo, que es que tienes que amar lo que haces, ¿vale? En este caso, pues eso, si a ti lo que te gusta es el cómic y sabes que en tu vida lo único que quieres hacer es cómic, pues ya sabes para dónde tienes que ir. Adapta tu estilo hacia ahí, que seguramente si es lo que te gusta, pues ya lo tienes más o menos adaptado, conoce esa industria y tal. ¿Qué quieres hacer cualquier otra cosa? Pues cualquier otra cosa, pero en cualquier caso tienes que amar profundamente lo que estás haciendo porque te van a llover hostias por todos lados. Eres un camino duro. Y yo creo que es de lo peor interpretado que yo he conocido, es el mundo del arte, es que me gustan, porque la gente, a ver, cuando tú te haces arquitecto, lo haces más o menos sabiendo lo que te esperas, más o menos, no del todo porque nadie, hasta que no eres una cosa, pues no lo sabes. La medicina, también, si te vas a hacer astronauta, pues más o menos, pero en el mundo del arte la gente entra por el resultado, me explico. A la gente cree que le va a gustar dibujar cómics porque le gusta leer cómics. Cree que por ir al cine le va a gustar hacer 3D para cine. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Y entonces eso crea ahí, hay gente que le mola mucho más todavía, pero hay gente que se encuentra un choque de repente de esto no es lo que yo me esperaba. Y en el mundo del dibujo se curra, pero muy bien. O sea, son muchas horas al día y puede ser muy frustrante. Sobre todo porque cuando tú dibujas tienes que pensar lo que le va a gustar a otra persona. No es un trabajo que un arquitecto hace una casa. Le gusta al cliente, guay, con que no se caiga y funcione suficiente. Pero tú tienes que estar pensando en lo que le va a gustar a la mayoría de la gente. Eso es duro. Es muy duro. Y saber que continuamente te van a pedir que cambies cosas, que luego van a cambiar otra vez y que luego al final se van a quedar con lo primero que hiciste, por ejemplo. Vas a saber que vas a tener críticas absurdas sin ningún sentido. Vas a saber que tienes que tener cuidado con todo lo que hemos hablado en los puntos previos. O sea, es un mundo duro. Y sobre todo también lo que decíamos de... Claro, en tema de medicina sabes cómo es el camino más o menos. Estudias una carrera tropecientos años, te haces tu master o tus movidas y curras. En el mundo del dibujo la gente se piensa que es, me pongo a dibujar hoy y mañana estoy currando. No, no. Te lleva pues eso, otros cuatro años que son equivalentes a los cuatro años de carrera de medicina y a lo mejor otros dos o tres años de estar de freelance comiendo sardinas en lata hasta que empiezas a hacerte un hueco y acabas encontrando tu hueco y currando y viviendo bien del nicho en el que has entrado a nivel artístico. Entonces, que no es tan fácil. Que desde fuera es como, ah sí, hacer dibujitos. Que no eres así. Entonces, tiene que gustarte mucho lo que estás haciendo para poder aguantar ese camino. Igual que tiene que gustarte la medicina si quieres dedicarte a ello o tiene que gustarte la arquitectura o cualquier otra cosa. En cualquier caso, tiene que gustarte lo que haces. Así que ya está, no hay más. ¿Qué más queréis? ¿Qué más? ¿Este dura más de ocho minutos? Sí, ya podemos poner anuncio. Ya puedo poner. Este va a ser el vídeo de los anuncios. Veintiséis anuncios en ocho minutos. Vale, pues nada, cosas importantes. Estamos muy probablemente en las ofertas de verano de Paper Monsters, concursos a precios irrisorios. Ofertones, eh. No estoy muy seguro de qué significa esa palabra, pero como de risa. Sí, sí. Precios nunca vistos, así que vais a tener el link en la descripción. Pasadnos a echar un ojillo. Estará, no sé si es una semanita o así de descuentos. Y aprovechad ahora, que es verano, para poneros a dibujar, para ver si os gusta esto, para ver los distintos cursos. Tenemos cursos de realismo, de estilo cartoon, de muchas cosas. Y cursos nuevos de estreno. Ah, y estrenamos dos cursos. Estrenamos dos cursos. Uno de técnicas de lápiz, que lo hemos hecho nosotros, sobre todo él. El master, el sensei. El lapicista. El lapicista. Y otro de caricatura, con Sergio Madroñal, que es un pedazo de crack. Un crack. Y curso de iniciación a la caricatura, muy top. Vais y veis en los trailers, porque ahí se ve todo, ¿vale? Así que dicho está, si os ha gustado el vídeo, dadnos un buen like caso. Si no estáis suscritos, suscribíos, compartid, que es gratis. Compartid el vídeo con todos vuestros amigos. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.